...se inicia aquí una serie de episodios... ...para tratar de llegar a todos ustedes... ...con la población donde me vio nacer... ...Abarán, Murcia, España... ...desde aquí, de este rinconcito de la provincia de Murcia... ...vamos a ofrecerles, todo cuanto somos... ...todo cuanto tenemos... ...para que conozcan... ...nuestra manera de ser, sentir y vivir... ...este es el lugar que ocupa en el plano de la piel de toro... ...que es España... ...esta es nuestra patrona, la Virgen del Oro... ...donde se le rinde culto... ...en un santuario... ...sito a la falda de la montaña con el mismo nombre... ...nuestros santos patronos... ...Cosme y Damián... ...y aprovechando... ...el curso... ...abarán acercamiento a una realidad... ...en su primera fase... ...pues... ...se filmaron estas imágenes... ...y ahora se las ofrezco... ...dentro del espacio... ...el rincón de Ángel... ...en esta amplia sala... ...se reunían... ...más de 300 personas... ...con afán de conocer nuestra historia... ...al fondo estamos viendo a un hombre... ...que está curioseando los cuadros... ...que están expuestos... ...y que... ...ya... ...descansa la paz de Cristo... ...su nombre era... ...José Joaquín... ...Herrero Gómez... ...era un autodidacta... ...era... ...un arqueólogo... ...en sus ratos libres... ...era todo un compendio de cosas... ...que... ...atrajeron mi atención... ...en sus últimos años de vida... ...hemos visto... ...a uno de los promotores del curso... ...cronista de la villa... ...don José Simeón Carrasco Molina... ...junto con... ...José David Molina de Morada... ...estas son las fotos... ...que más adelante... ...tendremos oportunidad de ver... ...fotos de las... ...instantáneas de Abraham... ...que han quedado congeladas... ...en el tiempo... ...el matrimonio de Carmen... ...y Francisco... ...Carmen Carrillo Vals... ...y Francisco... ...paco... ...para los amigos... ...esto está todo... ...íntegramente hecho por gente de Abraham... ...aquí tenemos el casco... ...poblacional... ...con la Sierra del Oro... ...que la bordea... ...por su cara oeste... ...estas son las industrias... ...que aquí en Abraham... ...proliferaron... ...en los años... ...40, 50 y 60... ...esta es la entrada principal al pueblo... ...la llamada era... ...ahora... ...Plaza de la Zarduela... ...con motivo de una visita... ...de una inauguración... ...en la época del frasquismo... ...aquí tenemos el parque municipal... ...donde ahora se desarrollan... ...todos los festejos más vistosos... ...como son... ...la coronación de las reinas... ...las verbenas... ...y los certámenes musicales... ...así como el concurso de gachas migas... ...y etcétera, etcétera... ...todos los que nos visitan... ...quedan encantados del paraje... ...el río... ...a cuatro metros... ...bordea... ...todo el conjunto... ...esto es una antigua y obsoleta piscina... ...el grupo escolar San Pablo... ...en construcción... ...todavía permanece en pie... ...celebró hace ya años... ...su 50 aniversario... ...y entonces... ...las escarpadas... ...laderas... ...que bordeaban... ...nuestro pueblo se asebenja mucho... ...al de Huenca... ...por sus casas colgantes... ...aquí no las tenemos colgantes... ...pero sí que tenemos laderas... ...y pendientes... ...la fachada... ...ahora ya remodelada... ...del Teatro Cervantes... ...y aquí... ...una incipiente... ...parroquia... ...de San Juan Bautista... ...del que fue promotor... ...el siervo de Dios... ...Don Juan Saez Hurtado... ...aquí tenemos... ...la entrada al pueblo... ...la vía... ...la arteria principal... ...de entrada... ...según se viene de Murcia... ...este es el ejemplo... ...que poníamos antes... ...de las casas de Huesca... ...y nuevamente... ...la entrada a la era... ...de Calvosotelo... ...antigua Calvosotelo... ...aquí tenemos la... ...conorámica más... ...más a vista de pájaro... ...de Abarán... ...esto está tomado desde la... ...desde el cabezo de las cinco flechas... ...que siempre le hemos denominado... ...de esa manera... ...tenemos la plaza de Toro... ...y la parroquia a destacar... ...aquí un antiguo almacén de frutas... ...de los cantaños... ...de frutas en fresco... ...se envasaban las frutas en fresco... ...en botes de conserva... ...melocotón, albaricoque... ...tomate... ...esto es un puente romano... ...en la rambla... ...en la rambla... ...que baja de la Sierra del... ...esto es la construcción de la ermita... ...con unos albañiles... ...que han hecho una parada... ...para posar... ...y aquí tenemos la imagen... ...antigua... ...del Cristo resucitado... ...que fue... ...se perdió en la guerra... ...se destruyó en la guerra... ...en la contienda... ...de 1936... ...este es el paseo de la ermita... ...visto desde... ...seguramente desde... ...desde... ...lo que es... ...la biblioteca nacional... ...la biblioteca... ...municipal... ...esto es típico... ...la mujer... ...acarreando agua... ...con el cántaro a la cabeza... ...viene de una fuente... ...y esto es el Teatro Guerrero Mendoza... ...característico... ...porque donde uno se ponía... ...veía... ...nadie le tapaba... ...no sé por qué... ...buey... ...y esto trae unos recuerdos entrañables... ...nuestra terraza Cervantes... ...al aire libre... ...esto es un cine de verano... ...era normal... ...la gente... ...comiendo bocadillo de calamares... ...de atún... ...y de... ...tomate frito... ...con conejo... ...en fin... ...tortilla... ...ahí se llevaba todo el mundo lo que pillaba... ...esto es la playa de la Mona... ...la llamaban en Jarral... ...porque el Segura... ...ahí ha creado... ...un remanso... ...pues estos son mujeres que están recolectando... ...por lo visto tomates... ...para lo que antes citábamos... ...esto es una concentración de niños me parece... ...de... ...de las escuelas... ...los distintos colegios... ...de aquellos maestros... ...que solamente con mirarte... ...te... ...te... ...te intimidaban... ...y te... ...y te hacían aprender... ...y... ...vamos que... ...ah... ...handa que te ibas a olvidar de algo... ...de lo que te enseñaban... ...no te convenía tampoco... ...pues yo aquí no aprecio... ...gente desnutrida... ...en la población infantil... ...este es nuestro Luis Frutos... ...un cantante... ...este es Fernando... ...Fernando de Hoya... ...que sus manos le llegaron a crear... ...el busto de San Juan... ...que todavía desfila... ...en los... ...en las procesiones... ...de la Semana Santa de nuestro pueblo... ...aquí tenemos a la izquierda... ...el cojo de la Alfonso... ...que en paz descansa... ...prácticamente... ...supongo que habrán muerto todos... ...esto es el... ...motor... ...de la central de los Sagrados Corazones... ...ya obsoleta... ...y destruida... ...ahí parece ser que reconocemos... ...a don Bernardo... ...la familia don Bernardo... ...con don Rogelio Gixerna... ...como... ...portador del niño... ...este es el muro de la ermita... ...de los Santos Médicos... ...que todavía permanece... ...piedra sobre piedra... ...está en plena construcción los albañiles... ...que la terminaron y se inauguró... ...el templete que hay aquí... ...en primer término a la izquierda... ...de en el año 1953... ...año... ...en que... ...yo vi la luz... ...y esto... ...son las tallas de los Santos Médicos... ...Cosme y Damián... ...pues eh... ...pues eh... ...pues hasta la ermita... ...parece que ha subido aquí un coche... ...cosa que eh... ...no está permitida... ...pero bueno... ...la ocasión se lo merece...